A pesar de que en semanas pasadas el aún alcalde panista de la capital potosina, Javier Nava, hablara de la posibilidad de dar en como dato a otros municipios las luminarias en buen estado retiradas de la vía pública, el titular de servicios municipales asegura que dichas luminarias se reubican en lugares como centros comunitarios o espacios para el deporte. José Luis Amor Avalero, director de servicios municipales de la ciudad de San Luis Potosí, quien señaló que varias de las luminarias de vapor de sodio retiradas se encuentran en el taller de mantenimiento para su rehabilitación y reubicación, agregó que aquellas que ya no tienen una vida útil representan un riesgo en materia de contaminación, situación con la que no pueden lidiar directamente. Tenemos guardados los focos que son altamente contaminantes y estamos viendo la manera por el lado de la Secretaría de Gestión Ambiental, ver la manera de que podamos, nos den la manera de disponerlas finalmente, de una manera segura porque el foco en foco sí contamina, hay unas piezas que traen adentro de las luminarias que también son contaminantes y estamos trabajando sobre eso. Con relación a la instalación de las nuevas luminarias, indicó que, en coordinación con la empresa encargada del programa de renovación de alumbrado público, se mantienen en labores de supervisión a través de cuadrillas, ya que dentro de las cerca de 17 mil nuevas luminarias sí se han detectado fallas por corregir. Sí hay fallas, hay fallas muy pequeñas que estamos solucionando con gente de la empresa o con gente de nosotros, en lo que nos corresponde a nosotros, en circuitos cortados y mal conectados y estamos trabajando sobre eso. CN13 Noticias. Número. Número.